Música 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 Un día como hoy Néburo de aquí Estuvo Que ya me visitó la casa Estaba comiendo cereal y haciendo tima a la gente Cuando de repente tocan a la puerta Música Y tengo que abrir Yuhuu Oh espérate Aguardate Glenn Oh hola Que, que placer de tu visita que andas haciendo aqui No pues nada y tu Ah pues aqui comiendo cereal y Bueno esta o el cereal hace un momento Hola Jajaja Y que listo para la aventura de hoy Si Teclas especiales Teclas especiales Caca Ah que yo? Si Tres horas despues Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron Decidieron Neburan y Borteclen Subir hasta lo mas alto A ver que encontraba Y no llego porque se lo saco otro A ver voy fuerte Vamos a matar Neburan y Kik estaba perdido No sabia como bajar Donde estoy Donde? Mi cabeza me explota Pero no sabia que se le aproxima Mientras camagro Ok Me muero Me muero Te muero Estoy perdido He perdido todo Perdi Quisiera volver a verlos Donde estan? Dígame donde estan? Donde estan? No! No puedo ir en ellos No! Ven! Tu! Te invito a nuestro nuevo viaje Vivemos en búsqueda de mi familia Solo tienes que decir por donde tenemos que irnos Por allá? Por allá? Por allá? No! Mamma mia! Tengo que matarlo! Yo te ayudo! Yo te ayudo! Eh! Fernander! Que? Donde se fue? Hay un monstruo! Donde? Ahi? No! Ahi? No! Ahi? Si! Aqui? No! Yo lo mato! Ah! Ah! Yo lo vi! Mientras devuran Fue a matar al este Se pone intenso Fatality! Lo hice amigo! Ven! Vamos con la misión! Ti! 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 pero se cerró y lo trató de matar y lo logró el ender tío ok tiro la perla ender y la desperdició pero buena manera de salir ahora en busca de aventuras crucemos el río el apagado el pico que se debe haber perdido cuidado con los esqueletos deben de ser muy peligroso esqueletos mira reticamos con este señor hola te ataca no es un señor es una bruja wow tu lo sabias si algo que le quieras decir a tus compañeros del canal no pues el canal está muy divertido tiene todo me voy para allá ok el logro oírse mire un castillo amigo llegamos nebula había hallado un templo y de repente que lo atacó una araña no no puede que acabas de hallar no se no papu ok cuidado no no quike ha muerto pero no se preocupen es un juego puede volver a revivir y ahí volvió a aparecer agarrando todas sus cosas que le habían quitado El zombie del enfurecimiento Lo quiso matar Y lo tocó con fuerza Y por fin lo mató ¡Equípate! ¿Qué? ¿Allá? ¡Equípate! ¿Dónde? ¡Corre! ¡La chuza! ¡No! ¡Cuidado! Mientras tanto, esqueletos ¡Corre! Yo soy tan pro que ando en creativo ¡Ya puedes pasar! ¡Ya no hay esqueletos! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Más cerca! ¿Seguro? ¿No hay nada? ¡No! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Más cerca! ¡No seas tímido! ¡Sí! ¡De veritas! ¡Por favor! ¡Más cerca! ¡Sí! ¡Ahí está bien! ¡No! ¡Qué tiene! ¡Pero! ¡O sea! ¡Qué tengo yo! ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Mira! ¡Minecraft! ¡Pff! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Dios! ¡Muerte! ¡De Neburán! ¡Oh! ¡Ehm! ¡Cómo te diré! ¡La lana! ¡Podrás hallar cuatro cofres! ¡Y está en tus pies la lana! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Tú te das cuenta que... ¡Oye! ¡Espera! ¡Espera! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! ¡No tenía que plantar eso! ¡Ja, ja! Pero hasta todas las cosas no... ¡Ja, ja! ¡No! ¡Nada! ¡Nadita de nada! ¡Y mis cosas! ¡Mis cosas! Quedó sin nada Neburán... ¡No! ¡Mira! ...y fracasó en su misión. ¡Me das un pico! ¡Claro! ¡Gracias! Después de que había perdido Neburán sus cosas, él no resistió y se asustó por haber un creeper. ¡Y llovió! ¡Y llovió! ¡Y llovió! ¿Por qué no llueve? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¡Todo es tu culpa! ¿Por qué? Él estaba desesperado, estaba perdido en el desierto. Que giraba, y giraba, y giraba. ¡Y giraba! ¡Cabeza! ¡Y llovió! ¡Y llovió! ¡Lueve! ¡Hola! Muy buenas a todos. Aquí, NeburantX777. Oh my God. Y estamos aquí jugando Minecraft. Solo porque nos gusta Minecraft. Y nos gusta Minecraft. ¡Minecraft! ¡Minecraft! Pero, lo malo es que hay diferentes tipos de amigos. Los niños ratas, los niños conejos, los niños camellos. Y, 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 y... Los niños como yo. Sí. Eeeh, e, y, y, y... No, cheque, cheque, cheque. ¿Qué? ¿Le apague la cámara? ¡Deja de grabar! ¡Deja de grabarme! Eeeh, 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 eeeh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Recuerdas? Yo soy el que te está observando Andaba escureciendo, andaba nublado, lleno de niebla por todas partes Y Neburan tenía mucho sueño ¡Ay, miradme! Lo que no sabía Neburan es que los monstruos estaban cerca Se despertó lleno de pánico porque cómo es posible que se vean metido Creeper ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! He fracasado de nuevo, jamás podré venir a mis padres ¿Por qué? ¡No! ¡No! No debo de existir No, 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 no ¿Qué hacen viendo? ¡Lárgate! ¡Gracias! 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 ¿De dónde sacaste todas estas cosas? Se las robé a mi tía ¿Y para qué sirve la perla Ender? No sé, vamos a ver para qué sirve Ok, ok, estamos en survival No hemos cambiado a ser creativo Ok, ¿por qué me muero? Por la pena de eso ¿Con qué me subo la vida? ¿Para qué sirve? ¿Cómo? Tú me tienes que explicar Tú ya la debes de usar Mira, tírala abajo Abajo ¿Y ahora qué? Ten, tienes que comer esto Hay un creeper ¿Dónde? No, no, espérate, la casa La casa, no, la casa ¿De dónde sacaste todo esto? Para poder vivir Ven, trae tus perlas Y tiras hasta allá Tiras hasta allá ¿Qué? ¿Llegué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Me caí? Se ve muy alto ¿Qué? ¡Ahí, cuidado! ¡Corre, corre! Mira, te jugué unas carreras que lleguen más lejos hasta allá Ok, chicos, vamos a jugar unas carreras que lleguen más lejos Cuidado con el zombie, cuida con el zombie ¡Que llegue! ¡Llegué! ¡No! ¡Oh, qué chido! ¡Un zombie! ¡Alcanza! ¡Llegué! 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 ¡Pero me caí! ¡Deje toque! ¡Ay! ¡Vete la mira! ¡Ven que te maté! ¡Te me acabó la pelas, gente! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Pero agarre el ficto, güey! ¡No! ¡Ventí! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Todos los perros, Zender! ¡Ah! ¡Esto me dice eso! ¡Ah! ¡Me debilita! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué! ¡Guacho! ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tiene todos los perros, Zender! ¡Qué! ¡Me está atacando! ¿Quiere eso? ¡No sé! ¡Por el lente, tío! ¿Cuál fue el himno resistente? Bueno, eso no sé. Ok, chicos. Con esto nos despedimos. ¿Algo que quieras agregarle? Eh... Me gusta Mike A. ¿Y por qué te gusta? Porque... Me gusta Mike A. Teclas especiales. ¿Y por qué te gusta? Porque me gusta Mike A. ¿Un chiste que quieras decirle a tus compañeros? ¿Qué dijo un cubito a otro cubito? ¿Qué? Mike A. ¡No! 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 Buu Que estoy Debajo del mar Así nos vamos a despedir cada rato Debajo del mar Una sirena Un pvp bajo el agua Voy a morir Pvp bajo el agua Pvp Debajo del mar Bueno chicos Ya nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Bye bye